Para completar la misión de uso de un búnker portátil en diferentes partidas debemos de entrar a cualquier tipo de partida y buscar el búnker portátil cuando lo encontremos simplemente debemos de apuntar y lo lanzamos y con eso ya llevaríamos una parte de la misión después de terminar esa partida debemos de entrar a otra partida y buscar de nuevo el búnker portátil apuntamos y lo lanzamos y de esa forma ya estaríamos completando la misión